Soy Miguel Hernández Delgadillo, represento la empresa SBE Inspection and Compliance. Somos una empresa que se dedica al desarrollo de tecnología para proyectos de comercio exterior. Hemos desarrollado aplicaciones para desarrollar, para control de calidad en tiempo real en Asia. Somos de las pocas empresas en el mundo que hacen control de calidad en tiempo real. La tecnología es propia, son tecnologías in-house para nuestros clientes. Ahora estamos tratando de dar el siguiente paso para hacerla un poco más pública, enfocado totalmente al desarrollo tecnológico para el control de calidad. Bueno, llegamos a Asia en base a las necesidades del control de calidad de los mismos clientes latinoamericanos. Tenemos oficinas en México, oficinas en Colombia, incluso en España, en algunos países de Europa, pero todo está basado en la necesidad de poder controlar lo incontrolable, que es la calidad de la Asia. No somos especialistas en ningún tipo de productos, somos especialistas en procesos. Somos una empresa que replica lo que ustedes harían en sus fábricas directamente en el control de calidad. Sí, aprendimos que no puedes asumir, aprendimos que necesitas de un equipo competitivo para poder cumplir tus objetivos, aprendimos que no se puede solo si quieres un aspecto completo y una, puedes decir, si quieres integrar. Necesitamos integrar, somos una empresa que estamos enfocadas al expertise, estamos rodeados de equipos de trabajo en expertise, entonces, ¿qué recomiendo y qué hemos aprendido? Es, rodearte de gente que te pueda complementar. Conecta Américas lo conocí, bueno, como te contaba hace unos minutos, somos miembros de la red de latinoamericanos en China, supimos que se integró a Conecta Américas hace unos meses, tuve la oportunidad de conocer a Fabricio en el evento de China Lag 2015 aquí en Guadalajara, él nos invitó a registrarnos y a ver un poco la plataforma, yo personalmente lo hice junto con algunas partes de mi equipo, me gustó mucho lo que vi, nos invitó a este evento, teníamos que estar, y siento que es una herramienta que nos va a ayudar a poder pegar ese brinco de integración diferente, un poco más corporativa y un poco más también enfocado a experiencias, no tanto el qué te vendo, sino en cómo nos complementamos y en qué te ayudo. Esta China Lag para mí fue la tercera a la que asistía, ya había asistido a la de Costa Rica y también a la pasada en China, me parece una plataforma sobre todo de networking, es seguirte manteniendo vigente, me gusta a mí el tema de China Lag, estoy muy emocionado por la que sigue, que va a ser la capital del acero en China, entonces me parece una buena plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!